A nosotros no la salió sin carne Pero a ustedes la salió con carne Alpazones, pues vean la carne a uno A mi pierna de pescado me ha salido así ¿Y a ustedes qué le salieron? Sean bienvenidos a un video más Aquí en mi canal Aventura con Marlene el día de hoy Miren, ya estamos en el movimiento de los tamales Miren, ve muchas, pero estas mujeres se lo hartaron todo Se hartaron todos los tamales Invitados de esta gente No, Lupe, Lucy Ustedes son las que más han comido tamales Y solo la carne le sacan y ya se comen, dejan la masa Tú dijiste, prueben los tamales Agarren un tamalito cada uno y prueben Y nos comiste la carne vos A ver, ahí Es que el problema es que con un tamal no se puede probar Uno no puede dar lo que hay con uno Tienen que ser de dos a tres Para que uno pueda dar lo que hay con uno Puta, que ofer todo No, pero están buenos para mami Para que están ricos A mí uno, pues todavía no le ha sentido el sabor Están buenos, don Rubino La mitad, está mal, sí Para ser completo, tiene que haber dos Ah, pues todavía a medio, bueno, están ahorita Uy, a ver, ¿usted? ¿Están buenos? La mitad también Estamos a medio ahorita todavía Coman seis a cinco guacaladas Hay guacaladas que están ahí por todas maneras No, pero sí están ricos Están buenos los tamales Los hacen buenos allí, fíjate Están riquísimos, están bien carnudos Y es una persona Ella no vio la carne No puede decir eso, pero yo sí puedo decir que están bien carnudos Porque tienen un pedazo de carne Sí, es que sí, verdad Y es un hombre, va usted, el que los prepara, vamos No, las señoras de restaurante Las señoras que estaban Ah, pero es un hombre, un dueño O sea, un gay es dueño Pero del restaurante, del comedor Y de las, todo lo que se O sea, a él se le encargan Pues sí, que haya visto el negocio que está enfrente De la iglesia de Metalillo Donde venden tamales los días domingos No, no De la propia iglesia de Metalillo Hacia enfrente No, no hagas la vuelta ¿Y qué hay ese? Ella viento, amor Ya se tiene años De la señora tener ese negocio Bueno, la señora hace poco falleció Sí, hace poco, dice Hace poco falleció De hecho De hecho, le recordó Y me dice ¿Y para qué los quieren? Para vela O para nueve días Para nueve días Ay, me dice Viera que yo me siento nostálgico Porque acaba de fallecer mi mamá también Entonces, este Pero ellos dicen Que ellos dieron tamales Para los dos días de la vela Porque dos noches lo velaron Y para el día del último O sea, solo tamales Ajá, yo no sabía Fíjate, vieja Yo no sabía Que daban tamales Para el día de la vela Y si se puede Es muy diferente Yo me recuerdo muy bien Hace bastante tiempo Hace muchísimo tiempo Que fuimos allá A San Pablo de Tacachico Y este Y allá Era muy distinta La No Ahí este Cocinaban solamente Para la familia Y los demás Los cafés Solo café Sin pan Sin nada Solo cafecito Y ellos hacían Pollo Solo para la familia Digamos Para el familia Doliente Vamos a que nosotros Fuimos a una A una vela Allá en San Salvador ¿Se acuerda? Y que solo O sea Había una vela aquí Otra vela allá Y otra vela allá Y otra vela allá Ajá Un montón de velas Pero allí nosotros Como nosotros íbamos Que nos invitaron con mi mami Que íbamos a ir a la vela Nosotros no hallábamos Ni el muerto Porque como Vela aquí Vela aquí Vela aquí O sea Era una ¿Qué es allí? ¿Alcaldía o qué? Funerarias Funerarias Son allí Entonces Y como tres Yo estoy llorándole a otro lado Llorándole al que no era Como tres o cuatro pelones Había en cada Cada sala Y habían muertos Que ellos solitos Estaban Sí Después de la medianoche Dejan solos Allí En el ataúd Se van No mira que Nosotros llorando En un lado Y en el otro lado Que estaba Pues No Nosotros estábamos En otra sala Es que no lo conocíamos Nosotros lo habíamos ido Por una compañía de trabajo Que trabajaba con nosotros También Los invitó que fuéramos Ella era la doliente Pero como no la llamamos a ella Nosotros fuimos a buscar A donde Fuimos a buscar a la sala Y no estaba ella ahí Entonces Nosotros estábamos en otra sala Y ya cuando la vimos a ella Que estaba allá Dijimos para dónde Y estábamos pelando A ver aquí Ya habían llorado En otro lado A ver Ya cuando llegaron Donde era Era repriso La cantina Me acordé Que iba a llorar Y a un lado Y grande pere Que era con gente Y no era allí Lo que era Hasta que callen La venta La tumba No había No sabía Que allá En el centro Hay gente Que paga Para Para que lloren Sí A donde Deberían De pagar A nosotros Vamos Sí Ahí ganara Bastante Chabelo Chabelo No corazón Como no estás Están haciendo leña Aquí mirad Viene cansado Y ahorita no lo molestes Que la goroba le molesta Y le goroba No oigan Que ustedes No lo crean Andando en carro Aunque uno anda en carro Es más Más cansado Andar en carro Que a pies Fíjate Porque uno No anda en movimiento Los pies Ni nada No que solo Uno No le circula La sangre Ay Y uno Sí No es que sí Por lo menos Caminando En la circulación Estos me han llegado Defectuosos Es que Me perdió uno Ajá Ajá Ya me lo robaron Ya me lo robaron Ya me lo robaron Yo me la de la mala suerte Porque los dos me salieron sin carne Vaya yo solo de uno Te comí la carne Ah pues no El otro El otro ya me la había escaroleado No Solo lo va a dejar la mujer Un día de esto Vaya niño Ay ya se la van a normal Venga Véngase 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 ¿Qué fue lo que está haciendo? Ya de que ya Deberíamos ir a encerrarlo Ya mucha Para que no Sí Sí Vayan a encerrarlo Ya porque Ya no empezaron A venir la persona Vaya que vayan a castigar A la pobre Yes Ay a la Yes Ya va a salir Pergeada para este lado No Ya va a salir Pigeada para este lado No creas No hombre Mira está Lombrando Sí Ya son las seis Sí Escuchita Yo quiero café Qué raro Con pan Con pan Con pan Unos cuatro Con siete Ya quedamos más o menos Ey boy Lupe Ya que vos y yo Nos vamos a los penaltis De los De los De los hartadas Porque nosotros Sí nos hartamos Yo creo que le gano Fíjale Lupe Yo creo que te gano yo Con pupusa Con pupusa Con pupusa Con lo que sea Yo me voy Con lo que sea O con unos pobres No Lupe A vos no te caben Unas quince pupusas Cuántas Cuántas Los comimos Aquí a veces Los dimos Casi la mano Los dimos Casi de la mano Pupusa No sé si Eran veinte Las que tenía Y no sé si Los comimos No Tampoco No eran chiquitas Y esas eran No eran chiquitas Las que yo echaba De los comentarios Aquí quiere ver El reto De la Algo así La Lupita Es un reto De pupusa Como más chucha Más quizás Nos comimos Fíjale Nos comimos Fíjale Como unas doce Pero quien ganó Ese día Yo Me siguió La segunda Ella Ella Lo pasaba Ella Por un El primer Es cierto Es verdad Y no es verdad Es mentira Sí Sí Hay que ir A encerrar A los perritos Allá de un solo Porque si no Ahí van a estar La tira Y la tira Y la gente Cuando venga Mis amores Vámonos Sí por favor Ahora Tengo que ir a dormir Allá Vámonos Chulos No Ya me A veces vaya La gente Como a la No creo que va a durar La gente Ahora Como a las Nueve de la noche Ya no va a haber Nada aquí Ya Pero el deber De nosotros Es terminar De velar Hasta las doce Vamos Va que sí El deber De nosotros Toda la noche Va Por eso Por eso Solo nosotros Nosotros No Digo Hoy no me voy a dormir Porque me voy a ir con la boca abierta Yo estaba con la boca abierta Imagínense El pecado que tuve De dormirme en media hora Y ya Para que Para que me estés criticando Desde que me dormí Con la boca abierta Ella llevó Los brincos pegados De repente A ver en qué Me van a ver Es que además Que yo no dormí Ni un segundo Decidí Me supea con ella El día Que ya no podía más Me paraba Y me decía Caminaba un ratito Están calientes Sí, pero ya Se los destapa A cada uno Y cada uno Se los come Ay Dios Esto no lo van a dejar A los otros Ay que no les de De todas maneras Y si Ahí es más listo Sí, eso sí Porque esta Mire, pero ni lo soplaban Dios Y ni lo que Un suelo Lo la envía Yo nunca he visto Soplando un Pura aspiradora Ellos No, pero por lo menos Ellos Algunos animales Cuando se les da Alguna cosa caliente Por lo menos Los míos A veces Ellos ahí están Cuidando Hasta que se les fría Cuidando Cuando ya se consideran Ellos que ya está fría Pero ya no comen Pero mientras No dejan que nadie Se las quite Ahí se tienen Que se les fría En la panza Pero no sabían Que cuando comen Cosas calientes Dicen que se les Pierde el olfato Pierde el olfato Ay y como estos Si son bravos Vieras que no dejan Entrar a nadie Peligroso El olfato No es de bravos Los que sean bravos El olfato Es de que ya no huelen A las cosas ¿Qué opina usted Don Recino? Que por eso No huelo Que era un vaso Que le tiraba la comida Ya le quitaste El olfato Por eso me da Cosas calientes Ya le perdiste El olfato ¿Puedes creer eso? Mire Dubla Deje de estarme Difamando aquí Porque usted Jamás me ha huelido Un pedo Fíjese No solo uno Díganos muchos De la mañana Hasta temor Tengo que levantar La cobija ¿Por qué usted Que es asurrado Toda la noche? Le pregunto Si le pongo un pamper Se fueron todas Que eres Que era la Sheila Sheila Llévesela Don Rufino Llámela Don Rufino Llámela Sheila Rosita Anda Haceme el favor Y abrime esta puerta Para ir a ver el altar Que allá hay gente Al otro lado Y no quiero Incomodar Papá Pállese para la casa Púrese Maire Cheña Deja ahí A ustedes los han dejado De cuidandero A ustedes los han dejado De cuidandero De los tamales Pero yo no les veo Pero ni un tenedor Aquí No estoy teniendo ¿Cómo? ¿Qué es vos? Ya está café Ya está café Ya muy poquito Pusieron Porque tenía que ser Derrollada Y después La otrollada ¿Puede que sí? Bueno Pues se trae ahí La cosa de esta Para ir desventando Y después Ah sí ¿Cuántas bolsas le echaste? Eché tres bolsas Pero de la grandecita Ah pues sí está Y ahí Cuando bajemos Vaya Ya tenemos listo Miren Estos son los tres Guacales de tamales Que nos salieron ¿Verdad? Y pues Ahorita empieza a venir La gente Vamos a ver Cómo salimos ¿Verdad? Y si no pues Los van a disculpar Porque ya no hay ¿Lo van a disculpar? Porque ya los comimos Entonces Los van a disculpar Porque ya los comimos todos ¿Siente qué? Voy a darme una vueltecita Aquí No hay espacio Mucho está lleno Está lleno Va a haber tamales Van a haber tamales Ya está prendido El foco Chabelo Que vaya a devolver Los tamales Dice A ver A ver Ustedes son los que más Tienen plata Y solo de chillones Andan Que barbaridad Solo en el Western Junior Pasan y solo de chillones ¿Ah? Solo en el Western Junior Pasan y solo de chillones Igual que la Lucy La Lucy es solo en agrícola A ver No van a cansar Porque le dieron Como 30 a usted Dicen Está bueno Nos van a criticar Hoy si nos van a criticar Vaya Entonces Estamos listas Valucita Con el azúcar Con el café Con vasos Platos Tenedores Todo eso Entonces Hoy si Miren Les voy a ir a enseñar El altar Cuando termine el rezo Porque ahorita Todavía está en proceso El rezo O sea Acaban de empezar el rezo Vamos a ir mejor A ver si nos hacemos Un poquito Gentes Porque A mi hijo Nos cacho de la cola Me falta Esta ya los tiene La Lucita ya los tiene A ver A ver Esta vergón Ya me voy Chabelo No se preocupe Miren Dicen Dicen Que tan cierto sea No se Que dicen Que esto Esta curarina Es lo mas buenisimo Pero buenisimo Que hay Para la diabetes Dicen Mi mamá Lo sabe comer Lo cueste A tomar El té Dejebolado No se Pero dicen Que eso es lo mas Efectivo También que hay Para eso Del azúcar Nos vamos a ir Llevando Este videito Así en pausitas Porque ya vienen Los hermanos Ya Usted no piensa Ir al rezo Con mi amor No piensa Ir al rezo Los de mañana Los de Si Mañana El primer Adiós Hay que pasar Para la mujer Bendita Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Bendita es el fruto Santa María Santa María Bendita es el fruto